Y es por eso que el alcalde ahora nos ha alegrado con esta noticia de la entrega del mobiliario escolar y de cumplir para esta comunidad educativa inicial, primaria y como ven ahorita secundaria. Este año entregamos mobiliario para ustedes profesores también. Un escritorio con sus cajoncitos como corresponde para que puedan estar cómodos. Todos contentos aquí los papás como los alumnos para poder estrenar esos acentos porque gracias por acordarse de este colegio. Muchas gracias al alcalde por traer. Nos sentimos muy alegres por haber cumplido su compromiso a nuestro alcalde Johnny Fernández. Gracias. 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 Gracias.